Está en línea Marcela Kriscovich, es referente nacional del colectivo de discapacidad. Marcela, buen día, ¿cómo está usted? Hola, buenos días, ¿cómo está todo? Bien, acá estamos, tratando de mantener en alerta y tensión a quienes por lo menos prestan atención a este espacio de radio sobre algo que el gobierno no decide, ni de manera derecha ni con humanidad, ¿no? No, sí, todavía seguimos en situación crítica porque las familias están muy preocupadas por cómo van a hacer los tratamientos 2023 porque en el presupuesto que largaron para el año que viene dicen que las prestaciones de apoyo, solo que ellos consideran educativo el transporte, van a salir, van a pasar por parte del Estado. Entonces, ahí esto genera una gran preocupación por parte de la familia. Y de los prestadores, bueno, que si esto ocurre, muchos se van a quedar sin trabajo, muchas familias pueden llegar a perder las prestaciones que tienen hoy en día y a eso agregamos, ¿no?, el problema económico-financiero que tienen los prestadores porque hay deudas de meses atrasadas y recién algunos están terminando de cobrar junio y estamos un mes medio sin haber cobrado. La verdad que genera mucha angustia, ¿no?, en todas las familias que están comprometidas acá en el sector. Claro. Bueno, ustedes van a volver a movilizarse por esta situación de ajuste. Sí, 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 hoy a la noche hacemos la marcha a las antorchas pidiendo una luz por la discapacidad, a ver si esta luz ilumina a los funcionarios y logren que ellos vean el camino, cuál es el mejor paralario. Porque nosotros queremos realmente que las personas que tienen que defender los derechos de las personas con discapacidad lo hagan, que no estén cuidando los bolsillos de quienes se tienen que ajustar, que son los sindicatos que son los que hoy están haciendo presión para que las prestaciones de las personas con discapacidad salgan de las obras sociales, porque ellos dicen que esto es un gasto para ellos, y nosotros decimos que nuestros hijos no son un gasto para las obras sociales. Y bueno, queremos que así como el Estado se reúne con los kiosqueros, por el tema de las figuritas, bueno, también se pueda reunir con nosotros. Sí, bueno, eso es el ridículo del ridículo, ¿no? Una reunión de un integrante del equipo económico para resolver el tema de las figuritas, Dios mío. Sí, las prioridades están medio complicadas para el central Estado, pero bueno, nosotros también somos parte de la Argentina, capaz que las figuritas del Mundial es más importante para los funcionarios, pero a nosotros nos preocupan las personas con discapacidad, que hoy, ya te digo, muchos están recortando las sesiones, donde los papás tienen que judicializar para que le den su terapia, para que le den su transporte, sin medicamentos, y eso realmente nos preocupa a todos, tanto a los prestadores como a las familias. Sí, que además cuando decimos judicializar, no es que alguien hace una presentación y horas después tiene una respuesta, ¿no? Siempre es un proceso complejo. Claro, encima es hacer un amparo, estar peleando también, porque hoy en día los amparos parece que tampoco no les hace nada, y no todo el mundo puede acceder a un amparo judicial, porque estamos hablando de 70.000 pesos para un amparo, o sea, hay personas, familias que no pueden acceder a esto. Entonces hay muchos que se quedan sin tener sus cosas, porque el sistema hace que los padres se cansan, y bueno, eso es lo que nos ha unido a todo un país, decimos basta, basta, basta que se vulneren los derechos, nuestros hijos también merecen salud en calidad y en igualdad, igual que la parte de educación, y bueno, queremos un país más justo y más inclusivo para todos, pero no inclusión de la boca para afuera, ¿no? Sino una inclusión real como corresponde. Bueno, Marcela, que haya mucha suerte, que se genere un ruido que se escuche, gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, Marcela, Chris Kovic es una referente nacional del colectivo de discapacidad.